Al principio era yo solo y luego en algún momento contraté a una persona para ayudarme con e-mails y era como que mientras menos pueda tener, mejor, porque ahí tenemos inseguridades muy profundas sobre si vamos a poder pagarles, sobre cuánto nos van a costar, sobre voy a tener que facturar más para poder pagarles a todos. Es la mentalidad de que no puedes solo, sola. Ahora, eso a mí me costó trabajo, ¿sabes? Porque nos encanta la idea de ser solopreneurs. Yo sé que muchos de ustedes, algunos de ustedes tienen equipos y tienen contratada gente y demás y muchos están arrancando y dicen, no, a mí me encanta la idea de yo aquí, yo hacer mis ventas online, automatizar y yo ser millonario sin tener que depender de nadie. Solo te puedo decir algo, si quieres llegar a esos niveles y poder facturar tus siete cifras o más, no puedes solo, necesitas gente. Necesitas gente. Y esto no necesariamente necesitas un gran equipo. Yo soy honesto, yo nunca me vi a mí mismo con un equipo de más de 20 personas como somos hoy. Al principio era yo solo y luego en algún momento contraté a una persona para ayudarme con e-mails y era como que mientras menos pueda tener mejor, porque ahí tenemos inseguridades muy profundas sobre si vamos a poder pagarles, sobre cuánto nos van a costar, sobre voy a tener que facturar más para poder pagarles a todos, etcétera, etcétera. Lo que no nos damos cuenta es que si aplicamos la mentalidad del inversionista cuando contratamos personas, cuando nos asociamos con personas, cuando intercambiamos con personas, siempre es, ok, yo sé que necesito delegar, yo sé que necesito, no puedo yo estar editando todos mis videos, no puedo yo estar contestando todos mis correos, me va a quitar mucho tiempo de que yo podría estar sirviendo, creando campañas, vendiendo, lo que sea. ¿Quién va a vender si yo estoy contestando mil correos de soporte, de servicio al cliente? ¿Verdad? Entonces, a ver, yo sé que tengo que delegar esto. Ahora, ¿cómo puedo hacerle para contratar a una persona y que lo que estoy invirtiendo en su sueldo, porque es una inversión, lo que yo estoy invirtiendo en su sueldo, me dé la oportunidad a mí de generar mucho más de su sueldo, con mis habilidades de ofrecer, vender, etcétera, etcétera. Servir. Y con la mentalidad inversionista, eso alivia mucho esta resistencia a contratar y crear un equipo. Al día de hoy, te digo algo, yo me emociono cuando contratamos gente. Digo, sé que no es como... Trato de no emocionarme de más al grado de simplemente empezar a contratar gente por contratar, pero me emociono porque yo sé que cada vez que contratamos a alguien, esa persona se va a encargar de algo, que alguien más ya no va a tener que hacer, que va a estar más libre para hacer algo de mayor impacto, de mayor impacto y de mayor ingreso. Cada persona que contratamos, yo sé que viene a agregar retorno en la inversión a la empresa. ¿Por qué? Por eso me emociona, porque yo ahora estoy acostumbrado a que cada contratación que hacemos, cada afiliación, asociación, contratación que hacemos, viene para agregar a lo que ya está aquí. ¿Ok? Esa mentalidad de inversionista. Nuevamente, regresamos a ella una y otra vez. ¿Verdad? Aprende, entonces, a delegar, aprende a traer superestrellas a tu negocio, lo que ellos hacen y que lo que estás pagándoles sea una inversión positiva para ti, en cuanto a tiempo, en cuanto a ingresos, etcétera, etcétera. Y hay cuatro formas de hacer esto, básicamente. La primera es, si puedes, mi primera opción siempre es contratar. Si puedo contratar a alguien para que haga el trabajo, yo sigo siendo el jefe, yo sigo siendo el que manda, y puedo contratar a alguien para hacerlo y ver quién puede hacer un buen trabajo. O sea, que yo sé que va a dar un retorno a la empresa mayor de lo que yo le estoy pagando, eso es lo primero que pienso. Es cómo contrato. Y allá afuera hay muchas personas, y sobre todo ahorita, en esta pandemia, este suceso global, ¿verdad? Que sí, no tienen trabajo. Y van a estar dispuestos a trabajar para ti, para algo que quieres que hagan. Contratar primero es mi primera opción siempre. Si no encuentro con quién contratar, si yo estoy buscando algo que no puede ser contratado, por ejemplo, mi siguiente opción es intercambiar. ¿Ok? Intercambia. O sea, tal vez, si yo lo que estoy buscando es una persona que tenga una gran audiencia, ¿no? Para hacer más marketing, digo, no es algo que yo hago mucho ahorita, pero a lo mejor muchas personas que no atraen muchas personas con sus redes o lo que sea, quisieran hacer eso, ¿no? Llegar con influencers y decir, oye, pues tú tienes una audiencia grande, me dejarías, o qué te parece que intercambiamos entrevistas, ¿no? Yo tengo una audiencia, tienes una audiencia, intercambiamos entrevistas, tú me entrevistas, yo te entrevisto, y las publicamos en nuestras audiencias. ¿Para qué? Para que mi gente te siga y tu gente me siga. A lo mejor es algo que podría comprar, ¿no? Esa siempre es mi primera opción. Si puedo ir con la persona y pagarle por un anuncio, o sea, entrevistame, te pago, por mí es lo mejor. Si no, si la persona me cobra demasiado caro y no quiero o no puedo pagar lo que me pide, oye, ¿qué te parece que intercambiamos? Dame eso que yo quiero y te doy a lo que tú quieras. El siguiente nivel es que si no hay posibilidad de hacer un intercambio, bueno, ¿qué te parece que te ofrezco un porcentaje? ¿No? Un porcentaje. Y esto puede aplicar incluso hasta para miembros de tu equipo. O sea, esto va a aplicar a lo mejor en el momento que tengas un CEO, project manager, lo que sea, alguien de muy alto nivel en tu empresa, que a lo mejor va a ganar un porcentaje sobre las ventas. Ya no nada más va a ganar un sueldo, tal vez, y hasta como impulso, como motivación, vas a pagarle un porcentaje de lo que el negocio produzca. ¿No? Entonces, hay muchas formas de hacer esto. Ofrece un porcentaje a la persona. Oye, influencer, tienes una gran audiencia. Oye, no tengo con qué pagarte, por decir algo, no tengo con qué pagarte. No tengo nada que te pueda interesar, ¿no? Para este intercambio. Bueno, ¿qué te parece que hacemos esto? Pues firmamos un contrato y de todas las ventas que se hagan, tú te vas a ganar el 50%. O más. O tú te vas a ganar el 70%. Con tal de trabajar conmigo. Depende del trato, ¿verdad? Ofrece un porcentaje del negocio. ¿No? Y por último, es si no puedes contratar, si no puedes intercambiar, si no te van a aceptar un porcentaje, asóciate. Busca quién tiene esas habilidades que yo no tengo, que sea capaz también de liderar y que pueda encargarse de esa parte del negocio. Y me asocio. Nos vamos a 50% o lo que sea. Ya como un socio realmente, como tú eres dueño también del negocio. ¿Va? No nada más un afiliado, no un que me trae referidos. No, eres ahora un miembro del negocio. Eres dueño del negocio conmigo. El caso es que si quieres crecer esos niveles, necesitas apalancar recursos humanos. ¿Ok? Apalancar recursos humanos. Apalancar las habilidades, el talento, el tiempo de otras personas. Y asegurarse que esas personas también, ellos perciban, oye, yo también estoy ganando de esto. ¿Va? O sea, crear sociedades gana-gana. No importa si sean empleados, no importa si sean socios, no importa si sean intercambios, que la persona sienta, cada vez que trabajo con esta persona, o cada día que voy al trabajo, yo gano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!